Jesucristo es el evangelizador esencial del reino de Dios, es el salvador del mundo entero, pero no se le ve trabajar en esta obra, aun siendo Dios como era, sino bajo la obediencia del Padre Celestial. Un apostolado de pura prudencia humana habría anclado por otro camino, habría escogitado otros medios, habría seguido leyes muy diferentes, pero siendo divina la norma que sigue, le vemos factus obedien sus que ad mortem, mortem autem crucis. Ignacio, pues, hará una religión en que la autoridad esté tan penetrada cuanto sea posible de aquella voluntad divina que gobierna el apostolado y redención de Jesucristo, y esta autoridad la aplicará toda a la santificación de las almas, a mayor gloria de Dios. Así la obediencia será apostolado, y todo el ser de la compañía, obra esencialmente apostólica. Que no son ciertamente las obras exteriores del apóstol, aquellas que cada uno podría escogerse más vivas, más intensas, más amplias, las que fundan y propagan el reino de Dios, sino la gracia oculta que el Señor comunica a la sujeción y al sacrificio, leyes esenciales de todo apostolado que sea derivación del de Jesucristo. La obediencia que mirada con prudencia humana presenta grandes dificultades mirada con la divina prudencia del Evangelio es la solución de todas las dificultades, es la extensión, la continuación de aquella voluntad divina, reguladora de las obras de Jesucristo, en la obra de todos los apóstoles que han de venir en pos de él. Ignacio sólo esperaba ver claramente la divina voluntad en cuanto a las condiciones de lugar y tiempo en que convenía aquella obra que no era suya, sino de Dios, que se la había inspirado. Él no había perdonado sacrificio alguno en razón de conocer esa divina voluntad, había seguido el ideal más puro de ser como Jesucristo, aun en cuanto al lugar en que se había de ejecutar. Y a Tina Beth le había impedido este ideal por la legítima autoridad, por la obediencia, cuando parecía tocarlo con las manos. Insiste por segunda vez en ir a Tierra Santa con todos sus compañeros para renovar allí el colegio apostólico, y a ello se obligan con voto, pero condicionándolo en el límite de un año de espera, pasado el cual se pondrían bajo la autoridad y obediencia del vicario de Jesucristo. Cúmplase también esta condición, y queda por segunda vez impedida la ejecución del ideal. Ignacio, pues, no duda ya, esta es la hora de fundar una religión apostólica, sujeta apostólicamente a la voluntad del Papa, que es la salvación del mundo. Este el sentido que da Ignacio al hecho de ser imposible la navegación desde Venecia. 2. Nacimiento y constitución de la compañía. Después de tantas preparaciones, vino para la compañía la plenitud de los tiempos y salió a la luz de la vida. El día 6 de enero de 1538 se cumplió el año de la llegada de los compañeros a Venecia. En la cuaresma de este mismo año de 1538 les llamó a todos a Roma Ignacio. Reunidos todos examinan la situación, y viendo cerrada la puerta de Tierra Santa convienen en que es hora de cumplir la segunda parte de su voto, que era ofrecerse a la obediencia del Papa en orden a la salvación de las almas. Toman el dinero que un año antes habían recibido en Roma para ayuda de su navegación y lo ponen en manos del doctor Ortiz, para que él lo devuelva a las personas que lo habían entregado. El Papa acepta muy complacido la obediencia que le ofrecen y se dispone a enviar a algunos de ellos a apostólicas expediciones. Antes de separarnos, dice Ignacio, no ha llegado, por ventura, la hora de constituir definitivamente nuestra compañía, determinando para siempre su modo de ser y su manera de subsistir. Todos hallan justo y necesario este pensamiento, y para acertar en su ejecución, determinan entregarse durante algunos días con mayor fervor a la oración y mortificación, pidiendo luz y gracia divina para acertar en sus deliberaciones. Recogieronse, pues, en una casa y viña de aquel Quirino Garzonio, de quien dijimos arriba, cerca del monasterio de la Santísima Trinidad. Vivían allí con suma pobreza, pero con grandísima alegría espiritual. Empleaban el día en hacer bien a las almas y pedir la limosna de que necesitaban para vivir, y la noche en oración y en tener sus consultas. El Pecoduri hacía de secretario, y nos ha conservado estas deliberaciones. Propusieron la primera noche esta consulta, ya que el Papa quiere enviarnos a diversas partes del mundo, y tendremos que esparcirnos por varias regiones, trabajando en la viña del Señor, hemos de conservar la unión que ahora tenemos, formando un cuerpo religioso. Todos, a una voz y con un mismo corazón, contestaron que sí. La unión entre personas de tierras y caracteres tan diferentes, tan íntima, tan fuerte y tan dulce uno, no podía sino ser obra de Dios, y nadie debía romperla. La unión conserva toda congregación y es gran fuerza, tanto para lanzarse a difíciles y grandes empresas como para resistir a las contrariedades. La segunda consulta fue la siguiente, ya que, primero en París y luego en Venecia, en manos del legado apostólico, hicimos voto de pobreza y castidad, será conveniente que añadamos a estos el tercer voto de perpetua obediencia al que escojamos por padre de toda la compañía. Este era el punto vital en que la meditación y la inspiración de Ignacio iban mucho más allá que las ideas de sus compañeros. No es, pues, extraño que se estuviesen aquí muchos días detenidos, trayendo varias razones en pro y en contra. Viendo que no acababan de ver claro, convinieron en tres puntos. Primero, insistir más en la oración, pidiendo a Dios que en la virtud de la obediencia les diese el gozo y la paz, que son fruto del Espíritu Santo, procurando cada uno de su parte inclinarse más a obedecer que a mandar. Segundo, que de esta materia no hablasen unos con otros para que nadie se moviese al uno o al otro lado por humana persuasión. Tercero, que todos hiciesen cuenta que no eran de esta congregación, sino que debían contestar a una consulta de gente extraña. Como se ve, son estas las leyes de los ejercicios para hacer buena elección. Con el favor de Dios, nos dice el pecoduri, resolvimos, no por pluralidad de votos, sino por entera unanimidad, que no será más conveniente y necesario vivir en obediencia. Las principales razones que les movieron fueron las siguientes. Primera, el deseo vivísimo que todos tenían de imitar, en cuanto pudiesen, a su capitán, Jesucristo Señor nuestro, quien, por no faltar en la obediencia, perdió la vida, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Segunda, reconocen que la obediencia es la virtud más alta y excelente que hay en el estado religioso, y desean que no falte esta perfección en la religión que fundaban. Tercera, la obediencia es la más alta y perfecta abnegación de sí mismo, y sienten que el Espíritu Santo les llama a hacer de sí este holocausto. ¿Cuánto tiempo hacía que había Ignacio llegado a la posesión de estos principios de perfección religiosa, perfectamente adaptados a la vida de apostolado? Tres meses duraron las deliberaciones, en las cuales determinaron muchas cosas y con gran conformidad. Fueron las principales que todos los que hiciesen profesión en la compañía añadiesen un cuarto voto de obediencia al Papa para ir a cualquier misión a que fueren enviados, pero que no procurasen ninguna de estas misiones ni por sí mismos ni por otras personas. Que se dedicasen particularmente a enseñar a los pequeñuelos la doctrina cristiana, que los que pretendiesen entrar en la compañía fuesen probados con los ejercicios, peregrinaciones y hospitales, que el propósito general lo fuese por toda la vida. Que en todas las consultas y deliberaciones se determinase según la mayoría de los votos. Concluyeron estas consultas el día 24 de junio de 1539. Ignacio redactó un breve resumen del Instituto de la Compañía en cinco capítulos para presentarlo al Papa. Mostrólo antes al maestro del Sacro Palacio, Fray Tomás Badía, quien lo aprobó. El día 3 de septiembre de 1539, el cardenal Gaspar Contarini presentó aquel compendio al Papa Paulo III, el cual hizo de él grandes alabanzas, y lo aprobó de palabra, según comunicó el cardenal a Ignacio aquel mismo día. La bula oficial tardó aún un año en publicarse, el día 27 de septiembre de 1540, porque el Papa constituyó una comisión de tres cardenales para examinar un caso tan importante como era la fundación de una orden religiosa con un tan nuevo modo de ser. Toda la comisión, pero sobre todo el cardenal Guidicione, resistía fuertemente, porque no son religiones nuevas, decían, lo que falta en la iglesia, sino que se reformen las antiguas. Venció por fin Ignacio, y sus armas fueron tres, las lágrimas que lloró ante el Señor, la promesa de hacer celebrar tres mil misas y las explicaciones claras dadas a los cardenales, tanto que el que más antes contradecía, ya era su más decidido protector, esta religión, decía, no es como las demás. Lo que la razón no podía persuadirme, me fuerza a hacerlo la voluntad de Dios, que siento, dentro de mí. El mismo habló al Papa, y este al leer aquel sumario escrito por Ignacio, dijo admirado, Digitus Dei Estic. El 27 de septiembre de 1540 fue expedida la bula Regimini Militaniis Ecclesiae, que confirma la compañía de Jesús. La compañía, pues quedaba canónicamente establecida con esta bula de Paulo III, había que darle ahora vida real, organizándola según aquella ley. Para llegar a este punto, dos cosas esenciales quedaban por hacer, elegir propósito general y hacer todos la profesión solemne en manos de él. Este trabajo se hizo durante la cuaresma del año 1541. Quedaban en Roma seis tan solo de los diez compañeros, los otros cuatro habían sido enviados por el Papa a diversas misiones, como dejamos dicho. Determinan, pues, reunirse los seis, y pasados tres días en oración, traer una cédula cada uno, firmada y sellada, conteniendo el nombre del que juzgaban debía ser general de la compañía. Los que estaban ausentes habían ya enviado su voto. Abren las cédulas y todos los votos resultan dados a Ignacio, fuera del suyo, que lo añadía al que votasen los demás, pero excluyéndose a sí mismo. Faltaba también el voto de Bobadilla que no lo dio a nadie. Nos consta casi auténticamente por el P. González de Cámara por qué San Ignacio dio de este modo su voto, porque así, dice, se quitaba la tentación de que este o aquel se pudiesen resentir del padre por no haber sido elegidos. Este sistema usó en otras trascendentales ocasiones como cuando el Papa Marcelo pidió dos padres que estuviesen con él y le aconsejasen en las cosas de la Reforma, y también cuando nombró vicario al penadal. Así, dice, con suavidad se venía a decidir lo mismo que el padre entendía y quería, porque las cualidades que él exigía en el que había de ser elegido, no se hallaban sino en los mismos que él había visto ser más idóneos. Todo lo que en esta elección pasó, nos lo ha dejado escrito el mismo Ignacio de su propia mano. Será cosa dulcísima oírlo de sus labios, y Ñigo, dice, hizo una plática según que en su ánimo sentía, afirmando hallar en sí más querer y más voluntad para gobernado que para gobernar, que él no se hallaba con suficiencia para regir a sí mismo, cuanto menos para regir a otros, a lo cual atento, y a sus muchos y malos hábitos pasados y presentes, con muchos pecados, faltas y miserias, él se declaraba, y se declaró, de no aceptar tal asunto, ni tomaría jamás, si él no conociese más claridad en la cosa de lo que entonces conocía. Más punto que él los rogaba y pedía mucho indomino que con mayor diligencia mirasen por otros tres o cuatro días, encomendándose a Dios nuestro Señor, ítem para hallar quien mejor y a mayor utilidad de todos pudiese tomar el tal asunto. Resistían los compañeros pero no hubo más remedio que ceder. Al cabo de cuatro días vuelven a reunirse y se repite la elección con la misma unanimidad. Entonces Ignacio dice que él deja aquel negocio en manos de su confesor, si el Papa no mandaba otra cosa. Es a saber que él se confesaría con el de todos sus pecados desde el día que supo pecar hasta la hora presente. Asimismo le daría parte y le descubriría todas sus enfermedades y miserias corporales y que después que el confesor le mandase en nombre de Cristo nuestro Señor, o en su nombre le diese su parecer, atento toda su vida pasada y presente, si aceptaría o refutaría tal cargo, haciéndole primero oblación que de la sentencia de su confesor un punto no saldría. Los compañeros, aunque con gran dificultad, tuvieron que ceder otra vez. Fue ese Ignacio de casa al convento de San Pedro in Montorio, en donde tenía su confesor que era Fr. Teodosio. Tres días duró su confesión, acabándola el día de Pascua Florida. El confesor le dijo que, si resistía, resistía al Espíritu Santo. Ruégale el santo que quiera encomendarlo más a Dios y que después escriba una cédula con su parecer, y, cerrada y sellada, la envíe a sus compañeros. Hecho esto regresó a casa. Tres días después llegó la cédula, la abren delante de todos y viose que decía el confesor que Ignacio tome el cargo que le dan. Acepta a Ignacio sin más resistencia y fijan el viernes siguiente para ir todos juntos a visitar las siete estaciones, y en una de ellas, la de San Pablo, harán la profesión. El viernes infraoctava de Pascua cayó aquel año en el día 22 de abril. Llegados en San Pablo, se reconciliaron todos seis unos con otros, cuenta Ignacio, y fue ordenado entre todos que Íñigo dijese misa en la misma iglesia y que todos los otros recibiesen al Santísimo Sacramento cíes humano, haciendo sus votos en la manera siguiente, Íñigo diciendo la misa, a la hora de consumir, teniendo con la una mano el cuerpo de Cristo nuestro Señor sobre la patena, y en la otra mano un papel en el cual estaba escrito el modo de hacer su voto, y vuelto el rostro a los compañeros puestos de rodillas. Dice en alta voz las palabras siguientes, Ego Ignatius de la Iola, etc. Después de las cuales dichas consumió, recibiendo el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Acabado de consumir, y tomadas cinco hostias consagradas en la patena, y vuelto a los compañeros, los cuales, después de hecha la confesión general, y dicho, Domine non sum diginis, etc. Toma uno de ellos un papel en la mano, en el cual estaba la formada a hacer su voto, y dice a alta voz las palabras siguientes, Ego Jo, Koduri, etc., las cuales acabadas recibe el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Después, Perordinem, el segundo hace lo mismo, así el tercero, cuarto y quinto. Acabada la misa, y haciendo oración en los altares privilegiados, se juntaron en el altar mayor, donde cada uno de los cinco vinieron a Íñigo, e Íñigo a cada uno de ellos, abrazando y dando osculum pasis, no sin mucha devoción, sentidos y lágrimas, dieron fin a su profesión y vocación comenzada. Después de venidos facta est continua et magna y ranquillitas sintieron una grande y continua tranquilidad con aumento ad laudem domini nosri jesucristi para alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Hízose esta sencilla y altísima ceremonia en el altar del Santísimo Sacramento y delante de un mosaico de la Virgen Santísima del siglo XIII, que aún se conserva, y a la cual bien se le puede dar el título de Regina Societatis Ixu, reina de la Compañía de Jesús. El Pérriba de Neira, que era entonces un muchacho de 15 años, novicio de pocos días, anduvo con los padres todo aquel día, y nos cuenta alguna particularidad. Dice que él les preparó la comida ya muy tarde, junto a San Juan de Letrán, pero, sobre todo, cuenta la divina consolación que todos sintieron aquel día, especialmente el padre Juan Coduri. Iba, dice, delante de nosotros Juan Coduri, en compañía del padre Lainez, por aquellos campos, ciarnosle en chir el cielo de suspiros y lágrimas. Daba tales voces a Dios, que nos parecía que desfallecía, y que había de reventar, por la grande fuerza del afecto que padecía, como quien daba muestras que presto había de ser libertado de esta cárcel del cuerpo mortal. Porque en este mismo año de 1541, en Roma, el que fue el primero que hizo la profesión, después de nuestro B. Padre Ignacio, fue también el primero de los diez que pasó de esta vida, a los 29 de agosto, día de San Juan de Goyado. Nació en Provenza, en un pueblo llamado Seín, y nació el día del glorioso San Juan Bautista. Fue ordenado de misa el mismo día de su nacimiento. Murió el día de la muerte de este bienaventurado precursor, y murió de su misma edad. San Ignacio tuvo sobrenaturalmente noticia de esa muerte, estando en aquella hora fuera de casa. Es imposible subtraerse a la fuerte impresión que causa ver nacer la compañía entre dos mundos, el viejo mundo de Europa, que parecía haberse de arruinar toda por el ímpetu brutal de la mal llamada Reforma Luterana, y el nuevo mundo del otro lado del mar, que se veía nacer de oriente a Poniente, pidiendo la luz de la fe. El Papa, con aquella intuición que tenía de que aquí estaba la mano de Dios, sentíase ansioso de enviar a aquellos hombres singulares al uno y al otro mundo, a los herejes y a los gentiles. Antes de publicar la bula, en aquel año de consultas que me dio entre el de 39 y el de 40, envió a Favro a Alemania, a Bobadilla, a Visignano, a Javier y Rodríguez, a Portugal, camino de la India. Ignacio, más que nadie, tenía el sentimiento de que el mundo quedaba abierto a su acción. Cuando el embajador de Portugal le pedía seis padres para la India, contestaba, Jesús, señor embajador, si de diez van seis a las Indias, que queda para el resto del mundo. San Francisco Javier supo en Lisboa la noticia de la confirmación de la compañía, mientras aguardaba embarcarse para la India, como lo hizo el 7 de abril de 1541, unos siete meses después de publicada la bula del Papa. Tres años después escribía desde Cochín y Lena el alma de tanta consolación, que se veía muchas veces obligado a exclamar, ¡Oh, señor, no me deis tantas consolaciones! Y ya que las dais por vuestra infinita bondad y misericordia, llevadme a vuestra santa gloria, pues es tanta pena vivir sin veros después que tanto os comunicáis a las criaturas. Pues el hombre por quien pasaban estos consuelos dice pocas líneas más abajo, entre muchas mercedes que Dios nuestro Señor en esta vida me tiene hechas y hace todos los días, es esta una, que en mis días vi lo que tanto desee, que es la confirmación de nuestra regla y modo de vivir. Gracias sean dadas a Dios nuestro Señor para siempre, pues tuvo por bien de manifestar públicamente lo que en oculto solamente a su siervo Ignacio y Padre nuestro dio a sentir. 7. Notemos estas palabras de Javier, solamente a Ignacio Dios había hecho secretamente sentir el ser de la compañía. ¿Cuántas cosas explica esto de las que hemos narrado en capítulos anteriores? Procuró Ignacio otros documentos canónicos que perfeccionasen el ser de la compañía. La bula de Paulo III daba ser canónico a la corporación, pero limitado e imperfecto, limitaba el número de profesos a 60, no era bastante explícita en cuanto a la solemnidad de los tres votos. Faltaban algunos grados en la clasificación de los sujetos y otras cosas del gobierno de la compañía requerían mayor precisión. Trabajó, pues, Ignacio en perfeccionar la documentación canónica. El 14 de marzo de 1544 daba el mismo Paulo III la bula in unctum nobis que anula la limitación de los profesos, abriendo la puerta a todos los que tengan aptitud. El 5 de junio de 1546 el mismo Papa da facultad para admitir coadjutores espirituales y temporales. Finalmente, viene aún otros documentos concediendo gracias y privilegios muy importantes. Después ocúpase Ignacio muchos años en preparar una nueva bula, en la cual todas las cosas queden ordenadas, y esta es la que dio Julio III el día 21 de julio de 1550, y empieza. Expostit debitum. Tres legislación de la compañía. El complemento del oficio de fundador de la compañía debía ser el de legislador. Es digno de notarse que primero fue la compañía y después vinieron las constituciones. No hay tan solo prioridad de tiempo, sino también de causa, porque la compañía dio ser y origen a las constituciones, así como la persona es causa ejemplar de su imagen. Estos dos pensamientos son del P. Luis de la Palma, uno de los hombres que más fundamentalmente han conocido la vida y el espíritu de la compañía de Jesús, y tienen esas palabras un sentido profundísimo que maravillosamente concuerda con las ideas de San Ignacio. El santo fundador dudó si haría constituciones. Si hubiera podido el prometerse de la humana debilidad que había de durar la disposición interna que veía en los que formaban la compañía, no hubiera juzgado necesario el escribirlas. La compañía no era hija de fuerza alguna humana, sino de la suma sapiencia y bondad de Dios nuestro Criador y Señor, que, por medio del Espíritu Santo, escribió y grabó en el corazón de los primeros compañeros la interior ley de caridad y amor, verdadera alma de la compañía. Aquellos mismos principios que le habían dado el ser debían conservarla. Pero Dios pide la humana cooperación, aun en las obras de que él es causa principal, y como una de las cosas más evidentes, tanto si se considera la condición del hombre como la autoridad y experiencia de los grandes santos, es que toda sociedad debe ser ayudada por leyes escritas, determinóse Ignacio de poner también de su parte esta cooperación a la acción sobrenatural de la gracia divina, escribiendo en un libro material aquella misma ley viva de la caridad y amor que él mismo y sus compañeros traía escrita y grabada en sus corazones. Es extraordinaria, pero no exagerada, la ponderación del Pelapalma cuando nos dice que las constituciones, leídas con el mismo espíritu con que fueron escritas, no parecen salidas de un hombre vestido de un cuerpo mortal, sino de un alma o inteligencia separada que recibe de lleno la plenitud de la luz divina. Si las constituciones son una copia o imagen de la compañía, la consecuencia natural, cuando hayamos admirado el libro escrito por San Ignacio, será admirar muchísimo más su obra, atribuida con toda razón a la suma sabiduría y bondad de Dios nuestro Criador y Señor. Y como esta obra nació en el alma de Ignacio, la última consecuencia será llegar a una superior comprensión de lo que valía aquella alma bien aventurada. No pudieron hacerse las constituciones por la deliberación de todos porque el Papa enviaba a los padres a diversas partes. En marzo de 1540 determinaron que colaborasen a ellas todos los que se hallaban en Roma. Al año siguiente, al congregarse para la elección de general, lo pusieron todo en manos de los padres Ignacio y Coduri, pero como éste murió medio año después, el 29 de agosto de 1541 quedó solo Ignacio con el cargo de redactar las constituciones. Suave providencia de Dios que trajo las cosas a donde debían ir, pero con aquella suavidad que solía usar el mismo Ignacio. Seis años seguidos empleó en preparar la materia por medio de la oración, meditación y consultas, hasta que el año de 1547 emprendió simultáneamente la preparación de la bula de Julio III y la redacción del Gran Código. Tres años más tarde estaba lista la primera redacción de las constituciones y la ponía Ignacio en manos de los principales padres, reunidos en Roma, para que libremente le hiciesen sus observaciones. Algunas, muy accidentales, fueron anotadas, las cuales recibió Ignacio para tenerlas presentes en una segunda redacción, hecha de 1550 a 1552, enmendando algunas cosas y declarando otras más copiosamente. Entonces Ignacio las hizo publicar en todas las casas de la compañía, no como ley obligatoria, lo cual reservó para la futura congregación general, sino como a prueba por experiencia. Con las nuevas lecciones de la práctica y nueva meditación y consejo fue Ignacio precisando y declarando más los conceptos y palabras, dejando la hora de su muerte una tercera redacción perfectísima. Uno de los contemporáneos, el padre Ducaudri, dice que, mientras Ignacio escribía las constituciones, no tenía en su aposento otro libro más que el Misal. El Misal lo tenía porque sabemos que solía preparar la lectura de la misa antes de celebrarla y sabemos también que la Santa Misa era su más ordinario consultorio, en donde Ignacio comunicaba y consultaba con Dios los grandes negocios espirituales. Otros libros no los tenía porque la legislación de la compañía, que había de tan diferente de lo que eran las otras religiones, no debía ser fruto sino de la oración y altísima comunicación con Dios nuestro Señor. Dice la autobiografía, cuando decía Misa tenía también muchas visiones y que cuando hacía las constituciones las tenía también muy a menudo, y que ahora lo puedo esto afirmar más fácilmente, porque cada día escribía lo que pasaba por su alma y lo encontraba ahora escrito. Y así me mostró un fajo muy grande de escritos de los cuales me leyó una buena parte. Lo más, eran visiones que él veía en confirmación de alguna de las constituciones y viendo a veces a Dios Padre, a veces a todas las tres personas de la Trinidad, a veces a Nuestra Señora, que intercedía, a veces que confirmaba. En particular me dijo en las determinaciones de las cuales estuvo 40 días diciendo cada día Misa y cada día con muchas lágrimas y la cosa era si la iglesia tendría alguna renta y si la compañía se podría ayudar de ella. Este cuaderno es el único que providencialmente se ha conservado de todo aquel fajo de apuntaciones espirituales que después Ignacio destruyó. Con él podemos asegurarnos de la exactitud y verdad de lo que acaba de contar el P. Cámara sobre la luz divina que Ignacio tenía en todas y cada una de las constituciones. Sigue así el padre y termina. El modo que tenía cuando hacía las constituciones era decir cada día Misa y representar el punto que trataba a Dios y hacer oración sobre ello, y siempre hacía la oración y la Misa con lágrimas. Yo deseaba ver aquellos papeles de las constituciones todas y le rogué me los dejase un poco, él no quiso. Así acaba la autobiografía como si terminada la grande obra de las constituciones fuese ya ociosa su vida. Podríamos traer otros testimonios de los padres contemporáneos en donde se afirma la convicción de que las constituciones las había escrito San Ignacio o por divina revelación o con particular luz y aprobación celestial. Dos cosas admiran profundamente a quien lee las constituciones, verlas tan pesadas y tan sobrenaturales. En primer lugar son un verdadero monumento de prudencia humana. Un método de legislación racional, bien distribuido, bien trabado, que, comenzando de lo más universal, desciende hasta todas las cosas más particulares, casi como quien deduce consecuencias de las premisas. Leyes nunca escritas por pura especulación, sino ordenadas inmediatamente al gobierno, dejando el poder ejecutivo perfectamente orientado, pero con la conveniente libertad de acción. Aun las palabras mismas son tan justas y ponderadas que ni una se haya ociosa, oscura o indefinida. Por otra parte, no encontraremos libro más espiritual que éste. Todo arranca de los más altos principios sobrenaturales y sobre ellos se funda toda la vida de la compañía, como por visión directa del espíritu. La luz de la eterna sabiduría, la unción del espíritu santo, las más elevadas normas de la caridad divina, la imitación perfecta de Jesucristo, la mayor gloria de Dios, corren para aquellas páginas como podrían hacerlo en la más alta contemplación. Y estos dos elementos, el natural y el sobrenatural, no se hallan allí por juxtaposición, sino por fusión tan íntima, que no pueden separarse el uno del otro, aunque la raíz de todo es la prudencia divina. La obra de Ignacio es evidentísima demostración de que todo entendimiento natural, toda prudencia humana, puesta en la elevada comunicación con la sabiduría eterna y prudencia sobrenatural, aumenta en perfección de un modo imponderable. Si de las constituciones quitamos esta divina sabia que las penetra, aun como instrumento racional perderían casi toda su eficacia. Y este es el misterio indescifrable que hayan todos los profanos en la compañía de Jesús, los cuales, como ven o presienten allí algo que supera su sentido, lo atribuyen a secretos, cálculos y estratagemas. La frecuencia con que en cada página de las constituciones, por no decir en cada una de sus leyes, se repite aquella expresión característica de San Ignacio, a mayor gloria de Dios, a mayor servicio y alabanza de nuestro Criador y Señor, podría hacer pensar en un tópico, una rutina o costumbre. Pero quien lea entero el libro escrito por San Ignacio, ni tentado se sentirá de caer en semejante vulgaridad. Lo que sí sentirá es una altísima admiración de la unión divina que tenía el Santo Fundador, de la intención purísima que en todas las cosas le movía y de la naturalidad con que aplicaba a las cosas más triviales la ley eterna de la sabiduría infinita. Los grandes espíritus que han llegado hasta Dios no pueden vivir sino de divinidad, de eternidad, y cuando se encuentran con la contingencia y miseria de este mundo, no solamente no pueden reposar en estas cosas pero ni aun tocarlas, como quien dice, sino subespecie diumitatis, subespecie eternitatis. En cuanto podemos juzgar a los hombres será difícil hallar quien con mayor facilidad que San Ignacio pase de las criaturas a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Parece al apóstol San Pablo que decía, Omnia et in Omnibus Christus. Entre una pequeña acción material como un trabajo casero y la disposición eterna de la infinita sabiduría en el ordenamiento del universo para la gloria de la majestad divina, hay tal distancia que parece no puede ser traspasada por la humana inteligencia. Pues bien, veremos con qué naturalidad San Ignacio da este paso a cada momento y del modo más natural, como quien lee en los secretos del plan divino, determina lo que es conforme a la gloria, servicio y alabanza del Criador, lo que pide la primera y suma regla de toda buena voluntad y juicio que es la eterna bondad y sabiduría. Esto no puede explicarse sino refiriéndose como lo hacía Ignacio cuando le preguntaban la razón de las cosas particulares que había determinado en las constituciones, a un negocio que había pasado por él en Manresa, es decir, a aquella sobrenatural ilustración en que vio todas las cosas en Dios y a Dios en todas las cosas. Además de las constituciones tuvo Ignacio una idea que no sabemos haya tenido otro fundador de religiones y fue escribir un libro expreso para los que pretenden entrar en la compañía, con el doble fin de que ellos conozcan lo que van a hacer y la compañía adquiera una noticia tan perfecta como sea posible del que solicita el ingreso. Este libro lleva el título justísimo de examen. Ignacio pide en él al postulante toda sinceridad en declarar sus cosas así externas como internas, grabándole la conciencia, si no lo hace así, por el daño que puede venir a la compañía y a él mismo. De su parte, el fundador es clarísimo, exponiéndole no solamente la organización exterior de la compañía en grados de personas, ministerios y ocupaciones, sino también la altísima perfección evangélica que es su alma y vida. Las más heroicas reglas del sumario de las constituciones como son la once y la doce están tomadas del examen. Propone los durísimos caminos de pobreza y sufrimiento por donde anduvieron los primeros fundadores y exhorta a seguir sus pisadas y que vayan aún más adelante con la gracia del Señor. Avisa Ignacio que el que tiene facultad de admitir y el que ha de examinar, ha de ser muy moderado en el deseo de admitir, y si sintiere alguna especial propensión hacia algún sujeto que pueda desviarle de la rectitud en el juzgar, es preferible que delegue su facultad en otro. Manda preguntar al postulante si alguno de la compañía le ha movido a pedir la entrada, en este caso quiere que pase una temporada reflexionando más sobre su resolución. En el examen y en las constituciones quedan bien determinadas las cualidades que debe tener en toda su persona quien pide ser admitido en la compañía. Ignacio nada menosprecia, pero tocante a las cosas puramente humanas como nobleza, riquezas, nombre y otras semejantes, dice que no son necesarias cuando hay las otras cualidades, ni suficientes si esas otras faltasen. Pero la justa medida en todo la tendrá que dar, la santa unción de la divina sabiduría. Cuando el postulante está ya en casa, en primera aprobación, manda San Ignacio que no traten con él sino las personas señaladas por el superior, y da la razón, para que más libremente consigo y con Dios nuestro Señor mire en su vocación y propósito de servir en esta compañía a su divina y suma majestad. Realmente pasma esa pureza de intención de no querer en la compañía sino a aquellos que Dios nuestro Señor envíe. Si la compañía es santa y agradable a la divina majestad, Dios enviará sus almas y lo que por otros medios humanos se edificase no sería obra digna de la compañía de Jesús. Ignacio, aun de sus mismas equivocaciones sacó gran provecho en bien de la compañía, de modo que en ellas podemos ver una especial providencia de Dios. Él había sido excesivo en sus penitencias y para que esto no sucediese a sus hijos manda que todo vaya regulado por la prudencia del superior o padre espiritual. Había descuidado más de lo justo la dignidad externa en el vestido y cuidado del cuerpo. Establece, pues, que en la compañía se guarde el trato de los clérigos honestos de la región en donde se vive y pone en cada casa sujeto que tenga el oficio de velar por la salud de todos. Con el afán de vivir de la confianza en Dios y de ser pobre evangélico, vio Ignacio que sus estudios padecían no pequeño detrimento. Por esto quiso que los estudiantes de la compañía estuviesen libres del cuidado de procurarse las cosas materiales y fundó colegios que tengan renta asegurada para los que se dedican a las letras. Las mismas cosas espirituales leían habían sido estorbo algunas veces para el estudio o por dar demasiado tiempo a la oración o por dedicarse a los ministerios con los prójimos. Dispondrá, pues, que los escolares jesuitas tengan limitado el tiempo que han de dar a los ejercicios espirituales y que no se dediquen entonces a la salvación de las almas, bien persuadidos que, el atender a las letras que con pura intención del divino servicio se aprenden y pide en cierto modo el hombre entero, será no menos. Antes más grato a Dios nuestro Señor por el tiempo del estudio que darse a oraciones largas, etc. Y en los mismos estudios Ignacio, por querer adelantar, había equivocado el camino, estudiando con poco fundamento y tomando demasiadas cosas a la vez. De aquí nacieron leyes escolares sapientísimas, en las cuales manda se pongan buenos fundamentos de cada ciencia, que cada uno se dedique a aquello para que tenga mayores aptitudes, y que el que no pueda salir eminente en todas las ciencias lo sea a lo menos en alguna. Aquel mismo peregrinar de Ignacio por tantas universidades que no podía ciertamente favorecer al adelanto literario de un hombre que tenía que andar paso a paso y bien regulado. Tuvo una ventaja muy providencial, la de ver el funcionamiento de los principales centros culturales de Europa, las leyes de las universidades y colegios, las cualidades y defectos que tenían sus planes de enseñanza y la práctica escolar de las clases para sacar después, en las constituciones, provecho de todo. Dando a la compañía unos preceptos pedagógicos superiores al tesoro de conocimientos especulativos que el santo fundador poseía. Podríamos ver todavía el fruto de experiencias más delicadas y peligrosas como es el trato poco prudente con ciertas personas por el afán de llevarlas a Dios. Ignacio tuvo en Alcalá persecuciones ocasionadas por visitas de mujeres en las cuales por un lado o por otro pudo haber aparentemente alguna imprudencia. La autobiografía nos cuenta tribulaciones que pasaron muy inocentemente por causas semejantes, el padre Coduri y aún el mismo San Francisco Javier. Ignacio aprovechó bien estas lecciones dictando leyes de santa prudencia. Acabemos este punto de la experiencia que Ignacio sacó de sus mismos tropezones para dar buenas leyes a la compañía con lo que mira a la lengua que han de aprender los jesuitas para la salvación de las almas. Al llegar los compañeros a Italia comenzaron todos a predicar y eran despreciados por lo mal que hablaban la lengua italiana. Era el mismo Ignacio uno de tantos y aún inferior en esto a los demás. Aún el año 1540 le costaba decir cuatro palabras bien dichas. Cuando, después de elegido general, se puso a enseñar el catecismo a los niños por 40 días, cuenta el padre Rivadeneira, novicio de pocos días, muy listo y hasta travieso, que Ignacio le hacía repetir al pueblo la plática que él había antes predicado. Escuchaba él con grande atención y viendo que hablaba tan mal la lengua italiana con aquella confianza y amor incomparable que le tenía, le dijo que era menester que pusiese algún cuidado en el hablar bien. Y él con su humildad y blandura respondió esas formales palabras, cierto que decís bien, pues tener cuidado, yo os ruego denotar mis faltas y avisarme de ellas para que me enmiende. Hícelo así un día, dice Rivadeneira con papel y tinta, y vi que era menester enmendar casi todas las palabras que decía. Y pareciéndome que era cosa sin remedio, no pasé adelante, y avisé a nuestro padre de lo que había pasado. Y él entonces con maravillosa mansedumbre y suavidad, me dijo, pues, Pedro, ¿qué haremos a Dios? Queriendo decir que nuestro señor no le había dado más y que le quería servir con lo que le había dado. Bien acaba Rivadeneira este episodio diciendo con San Pablo que el reino de Dios no consiste en palabras elegantes, sino en la fuerza y virtud del mismo Dios, con que las palabras se dicen, envolviéndose en ellas el mismo Dios, y dándoles espíritu y vida para mover a quien las oyere. Por instinto sobrenatural y por el natural buen sentido comenzaba a practicar Ignacio de la manera que podía y sabía, lo que después había de mandar a todos sus hijos, que aprendiesen bien la lengua del país donde residen, tanto para la unión y concordia con los de casa, como para ayudar a aquellos con quien viven. Hecha la ley mandó ponerla en ejecución. En Roma había hecho empezar a estudiar la lengua italiana días alternos, luego mandó que se estudiase cada día. A dos alemanes que habían de pasar al colegio germánico les hizo quedar retirados en casa hasta que supiesen mejor la lengua y tomado las costumbres de casa. A todos los alemanes puso regla de que, mientras fuesen gramáticos, hablasen en italiano durante la hora de la recreación. Después, siempre. Ellos lo recibieron mal y el mismo rector del colegio, Peandrés Frusio, lo tenía por imposible. Ignacio no volvió atrás, dice el Pecámara, y todos quedaron quietos. Vistos los errores de la experiencia que corrigió Ignacio en su legislación, digamos también una palabra de cómo resistía en ella a los más vivos sentimientos de su corazón, cuando veía que pedía otra cosa la gloria de Dios. Hemos visto su constante asistencia a las funciones litúrgicas durante su estancia en Manresa. En el libro de los ejercicios podemos advertir cómo combina las meditaciones de manera que todos puedan tomar parte en los divinos oficios. Este gusto no le tuvo solamente a los principios sino que le duró toda la vida. Dos años antes de morir confesó al Pecámara que, si acertaba a entrar en alguna iglesia mientras se celebraban los oficios cantados, luego parecía que totalmente se enajenaba de sí. Y eso no solamente era de provecho para su alma, más también para la salud corporal, y así, cuando estaba enfermo, o triste y desconsolado, ninguna cosa le era de mayor alivio que oír cantar alguna devota canción a cualquier hermano.